Estamos en la sociedad francesa, los enganchamos a todos hoy conversando y pasándola bien, que bueno, eso es un buen indicio porque se están preparando para las clases presenciales aquí, con todo un protocolo. Me van a contar un poco de qué se trata, quién puede venir, desde qué horario, cómo podemos hacer para inscribir a los adolescentes, a los chicos. Bueno, ustedes sabrán cómo presentar este proyecto en el contexto en el que estamos viviendo. Sí, la verdad que es una alegría enorme volver a encontrarnos. Como vos decías, pensar en un año después de haber tenido un año muy complicado, pensar en volver a estar presentes en el teatro, la verdad que nos llena de alegría. Nosotros como actores y como profesores siempre necesitamos el vínculo, el contacto y bueno, nos hemos estado preparando con Maricel en esto de cuidar todo lo que sea protocolo de cuidado y también planificar clases en las cuales los niños puedan divertirse, jugar, vivenciar el teatro y siempre en un ámbito cuidado. Totalmente. Bueno, contame Ivana, ¿qué clases das vos? Y bueno, ella me va a contar obviamente la parte de ella. Dale, sí, en realidad las clases las damos en conjunto, son talleres de niños y adolescentes. Tenemos este año una novedad que después la va a contar Gastón. Bueno, con Maricel ya es el décimo año que estamos dando taller de teatro. En realidad el año pasado se iba a cumplir el décimo y no pudimos hacerlo de manera presencial. Decidimos por una decisión más que nada pensada en el cuidado de los niños no dar clases ni siquiera a través de la virtualidad porque, bueno, era una situación emotiva también muy compleja. No estaban dadas las condiciones para poder seguir. Y bueno, este año se cumpliría el décimo año de empezar a trabajar nuevamente con expresiones artísticas a través de juegos, de técnicas básicas de teatro que hagan a un lugar donde los chicos puedan desarrollar. Bueno, Maricel, obviamente me vas a contar a partir de qué edad se pueden inscribir. Pero además esto, ¿no? Porque hoy creo que el teatro tiene como una doble importancia justamente por esto, ¿no? Por el poco y nada de vínculo que se tuvo en el 2020. Seguro. Bueno, yo la escuchaba, cuando te iba contando, iba haciendo como un retroceso en todo lo que fue el año anterior, ¿no? Y en realidad nosotras, bueno, siempre como grupo de teatro, todos manteníamos vivo este espíritu de querer hacer teatro, de querer volver, encontrarnos. También entendíamos que estaba toda la otra condición, no menor, del cuidado. Pero el deseo siempre estaba ahí, latente, ¿no? Pero ese deseo no era solo nuestro, sino de todos los alumnos que nosotros habíamos tenido, de todos los alumnos que ya estaban inscriptos y tenían muchas expectativas de comenzar, de sus familias y demás. Y también eso fue una decisión que nos motivó a decir este año, bueno, con todo lo que iba a explicar recién, que tiene que ver con los protocolos y el cuidado de poder volver a este encuentro que todos sabemos que va a ser diferente, ¿sí? Por supuesto, por las distancias, por todas las características que van a tener este tipo de actividades y de encuentros, pero sí, como vos decís, tienen un sentido muy valioso porque es un momento importante para retomar la socialización entre los chicos, entre los pares, volver a formar un grupo desde la presencialidad y además es un espacio de expresión pura, entonces es sumamente valioso poder retomarlo. Hablabas de protocolos, ¿cómo se hace? Digo, decime, ¿desde qué edad van a inscribir? Porque digo, cuando más chiquitos son es más complejo. Claro, nosotros en realidad, bueno, sabemos que somos docentes además y que desde el nivel inicial este año van a comenzar de alguna manera las clases presenciales, por supuesto, de manera gradual y cuidada para todas las secciones, por lo cual nosotros hemos tomado la decisión de comenzar como lo hacíamos siempre desde los tres años, es decir, desde los niños que inician el jardín de infantes, el nivel inicial. Vamos a formar los grupos de acuerdo a las edades y a las experiencias que tengan, por supuesto, a partir de los tres años. Nosotros generalmente siempre trabajamos con tres grupos, este año se va a sumar un cuarto grupo con Gastón, pero la idea es comenzar con, que ya tenemos además algunos llamados de algunos papás que están interesados, con niños a partir de tres años. Bueno, impresionante. La verdad que todo, digo, todo un desafío porque más allá, digo, también son docentes, conocen, saben cómo se trabaja, pero bueno, esto es otro ámbito, digo, también debe ser un mega desafío. Gastón, contame esta novedad que me están contando las chicas que no me terminan de contar de qué se trata. Bueno, ¿qué tal? La novedad es que vamos a abrir también un taller para adultos, ¿sí? A partir de 18 años, cualquiera se puede inscribir, va a funcionar los martes de 21 a 23, y lo acabamos de coordinar, por eso todavía no me acuerdo. Y nada, para mí un placer, a ver, bueno, primero agradezco la invitación acá de la gente de Teatro del Salto para dar este taller, y una alegría enorme de esta vuelta de todos a las tablas que era tan necesaria, ¿no? Bueno, Gastón, contame un poco más de vos, digo, ¿cuánto hace que haces teatro? ¿Cuánto hace que sos profesor? ¿Cómo es tu trayectoria en esto? Bueno, yo que hago teatro ya no me acuerdo cuánto hace, porque siempre, siempre, desde la escuela secundaria. Yo soy de Moreno, hace dos años que vivo en Salto, trabajo en la Escuela San Martín, y doy clases de teatro, y soy autor de teatro, pero también he trabajado como actor, como director, he repartido mucho volante bajo la lluvia para que la gente venga a ver las obras, los que somos profesionales del teatro hacemos de todo un poco. Así que, nada, en Salto todavía no había dado talleres, tuve otras propuestas que ya retomaré de otra gente también, de otros grupos, pero nada, de a poquito ir retomando esta actividad que tanto nos gusta a los que estamos acá, y esperamos que a los alumnos también, por supuesto. Totalmente. ¿Hay un cupo limitado para inscribirse y ya se pueden inscribir? Sí, hay un cupo que lo estábamos recién, calculo que en estos días se establecerá cuál es la cantidad máxima, también de acuerdo a los protocolos, pero sí, sí, la inscripción ya se puede realizar a partir de la fecha. Perfecto. Bueno, no sé si la directora acá, bueno, me va a contar un poco cuál es, digo, su sensación de volver a las tablas, me imagino que con la garra que le ponen ustedes debe ser emocionante, diferente, pero bueno, con todas las ganas. Sí, porque bueno, ya como decían las chicas y Gastón, el año pasado que habíamos arrancado, habíamos hecho un par de ensayos, estábamos con, yo creo que más pilas que ningún otro año. Ya teníamos como tres proyectos en marcha y bueno, sucedió lo que ya sabemos. Y bueno, fue un año en ese sentido difícil por extrañar la actividad, que sabíamos además que iba a ser una de las últimas por ahí en poder volver. No sabíamos nada en realidad porque fue todo un año de tanta incertidumbre. Y bueno, y este año apostando teníamos muchas ganas de incorporar un taller de adultos. Estamos felices con Gastón, que es muy reconocido, él no lo va a decir, pero es muy prestigioso y nos llena de muchísima alegría. Y bueno, y esperando que se pueda hacer realidad, que haya gente que quiera participar. Y organizando todavía el tema de protocolos, por supuesto. Exacto. Bueno, quiero que me cuenten un poco, a partir de qué día van a arrancar las clases, que bueno, es algo que no dijimos. Bueno, las clases del taller de niños empieza el 16 de marzo. Van a ser los martes y jueves, como siempre tenemos tres grupos. El primer grupo va a ser de 5 y cuarto a 6 y cuarto, el 17 y 15 a 18 y 15. Vamos a tener un espacio entremedio para ventilar y hacer limpieza de la sala. El segundo grupo va a entrar 18 y cuarto a 19 y cuarto. Y el tercer grupo, 19 y 45 a 20 y 45. Una cosa así, pero bueno, entremedio. Seguimos los protocolos. Nosotros, como trabajamos en la escuela, seguimos los protocolos que ha mandado la provincia de Buenos Aires para el regreso seguro a las clases presenciales. Y bueno, también hemos estado trabajando con Maricel los protocolos de cultura en cuanto a las clases de los talleres y del dictado de obras y demás. Así que bueno, hemos comprado el termómetro digital. Están dadas las condiciones para que haya alcohol y sanitizantes, las alfombras también para cuando vienen los adultos y los niños a la sala. Los adultos van a tener por ahí que esperar un poquito afuera mientras que se desarrolla la actividad. Y uno de nosotros va a acompañar a los niños afuera para que no haya un contacto estrecho con los chicos. Y bueno, todo lo que tenga que ver con la actividad también, sanitizar los elementos y todo lo que tiene que ver con este metro y medio de distancia que se aconseja y pensar en un espacio donde podamos disfrutar, pero a la vez cuidarnos. Bueno, muy bien. Seguramente los vamos a visitar en otro momento para que nos cuenten cómo les va, cómo les está yendo. Pero bueno, en principio es importante esto, que la inscripción ya está abierta. Sí, también, bueno, para los que todavía no han venido nunca, tenemos gracias a los grupos de difusión de WhatsApp, tenemos muchos que ya nos dijeron que queremos volver, que guárdenos el espacio, la vacante, ¿no? Pero para los que no saben, nosotros la actividad la hacemos en la sociedad francesa, en la calle Mitre y Alvear. Así que bueno, estamos inscribiendo en este momento martes y jueves de 18 a 20 horas. Y bueno, también vamos seguramente a estar con Gastón inscribiendo para el Teatro de Adultos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Gracias.